Hola YouTube, ¿cómo andan? Yo soy Lucho Garram, gracias por hacer click en este video. Muchas gracias a todos los que me siguen en Instagram porque me han hecho muchas preguntas que voy a responder en este video de hoy, que se trata de cómo comprar ropa Adidas o Under Armour a muy buen precio, por no decir que muy baratas. Entonces, vamos a empezar. La verdad es que, hablando de minimalismo, me queda claro que mucha gente percibe la ropa Adidas como un artículo de lujo. Hay ropa Adidas que es bastante cara, sobre todo la Originals, pero la ropa de Adidas Performance realmente no es tan cara y generalmente la puedes conseguir a muy buen precio si te pones pilas. Entonces, este video se trata de justo esos hacks que yo sigo y que te voy a pasar para que tú también puedas comprar ropa Adidas y Under Armour a muy buen precio. Les estoy haciendo este video porque muchos de ustedes que me siguen en Instagram me preguntaron de dónde saqué estas licras verdes con las cuales me han visto hacer ejercicio este fin de semana. Un poquito de precedente, hace unas 3-4 semanas les hice un video de toda la ropa deportiva que tenía yo y la verdad es que me di cuenta que realmente necesitaba unas licras nuevas a pesar de que tenía unas, porque como hago la lavandería cada 14 días me quedo sin licras una ocasión a la semana, o sea, tendría que repetir short o demás. Entonces decidí comprarme estas que son Adidas Performance. Adidas Performance. El modelo es Alpha Skin. Son verdes, son camo. De hecho pueden ver acá las fotos y el video y toda la onda para que vean. Están muy buenas, la tela está increíble, sirven súper bien. Las estrené este fin de semana, pude jalar muy bien con ellas, hice pierna muy a gusto y por eso creo que vale la pena pasarles estos hacks. Número 1. Puedes obtener de un 10 a un 15% si te vas a adidas.mx o a underarmor.com.mx y te registras en el newsletter y dejas tu correo. ¿Por qué es esto? Porque las compañías buscan que tú estés enterado de cuando vienen promociones o nuevos lanzamientos. Entonces y si tú te suscribes vas a obtener este 10 o 15% de descuento en tu primera compra, lo cual es una cantidad bastante buena. Pero vamos por un descuento más grande. La segunda forma de poder comprar ropa adidas o underarmor mucho más barato es ir a la sección de outlet. Oye Lucho, pero es que ahí no está la ropa de temporada. Oye, es que yo quiero lo más nuevo. Bueno, para lo más nuevo tienes la opción del newsletter. Si te interesa comprar ropa que realmente sea de utilidad, aunque no sea el último lanzamiento, vete a la sección de outlet. Ahí generalmente vas a obtener ropa que tiene hasta un 30-35% de descuento, lo cual es bastante bueno. ¿Y por qué hacen esto? Porque las empresas buscan deshacerse de sus inventarios para no tener pérdidas en el stock de mercancías. Esto se hace también por una cosa, digamos, aspiracional. Si tú percibes una marca como cara y en el momento del lanzamiento de nuevas colecciones no te alcanza, vas a querer tenerla en algún momento. Y ese momento es cuando ya va de salida la temporada. Si tú no eres un fashion victim y no te interesa tener los últimos lanzamientos, entonces esta es la opción para ti, porque puedes obtener la ropa realmente muy barata. Pero todavía hay una forma de obtener más descuentos. El tercer hack o el tercer nivel de descuento tiene que ver con el primero. Ya que estás suscrito al newsletter, entonces vas a poder estar al pendiente de cuando vengan las rebajas. Las rebajas online no necesariamente son en el mismo tiempo que las rebajas en tiendas físicas, que generalmente suceden en enero y en julio. Las tiendas online generalmente tienen estas rebajas donde ponen algunas promociones especiales. Particularmente en el outlet es donde puedes aprovechar esto. Generalmente las tiendas en línea lo que hacen es efectuar estas promociones para que te animes a comprar los artículos que no se han vendido tanto y de esa forma le agregan hasta un 20% adicional a el descuento de esas prendas. En adidas cómo funciona. Hay algunos artículos que te dicen este es de outlet, pero entra en la categoría en que si tú compras dos o tres piezas de la misma categoría, entonces puedes acumular ese descuento. Entonces en estos artículos lo que te conviene es juntarte con otras personas que estén buscando ropa deportiva. Si tú no quieres atascarte de ropa, entonces puedes buscar gente que necesite algo de esas categorías y entonces escoges tres, cuatro piezas y te llevas un descuento adicional. Por ejemplo, mis licras estaban en precio regular en $1,100 pesos, menos el 30% de descuento eran alrededor de $700. El descuento adicional quedaron en $600 pesos. La verdad es que ahí es cuando te conviene muchísimo comprar, lo cual es buenísimo. Ahí está realmente el descuento y te invita a que te cheques estas promociones. Seguramente no necesitas ropa nueva todo el tiempo, pero cuando tienes algo en mente que sí necesitas y que debes sustituir ya, porque a lo mejor ya está muy sucio, ya está roto o porque ya no te gusta o ya no te queda, entonces esta es una gran opción para ti para que generes ahorro. Y este cuarto hack tiene que ver con el costo de envío. Generalmente si tú compras una sola prenda, dependiendo si estás en Under Armour o en Adidas, a lo mejor son $300, $600 pesos, $1,000 pesos, que no alcanzan el límite necesario para que el envío sea gratuito. Te conviene más ir a la tienda, ¿no? Porque además tienes que esperar varios días en lo que llegue a tu casa. Yo te recomiendo que si realmente quieres ahorrarte el costo de envío, entonces superes el nivel mínimo para que el gasto de envío sea gratuito o el costo de envío sea gratuito. Y eso lo puedes hacer juntándote con personas que también vayan al gimnasio y que también quieran comprar ropa de la marca que tú vas a comprar. Y aparte es como una actividad integradora ahí con tus cuates o con tus primos o con tu familia, ¿no? Si alguien quiere algo de la misma tienda que tú, se pueden ahorrar esa cantidad. Pero ojo, hay tiendas donde realmente no conviene ahorrarse el gasto de envío. Por ejemplo, hay algunas donde te dicen, va a ser gratis el envío si juntas $3,000 pesos. Oye, pues realmente no necesito gastar $3,000 pesos, solamente quiero $600 pesos. En ese caso, lo que te sugiero es que escribas en Google cupón de descuento para Adidas o cupón de descuento Under Armour y te van a salir algunas páginas que tienen cupones activos para la fecha en la que estás buscando para un periodo. Generalmente son cupones de dos o tres meses para poderte ahorrar ese gasto de envío. O a veces también, como te suscribiste al newsletter, te llegan comunicaciones a tu email donde te dicen, si compras ahora, vas a tener el gasto de envío gratis. Seguramente, porque ya sé, habrá gente que me va a decir, oye Lucho, tú hablas de minimalismo y con esto lo que estás haciendo es promover el consumismo. Realmente no, lo que estoy buscando es promover el ahorro. Te recomiendo que no te súper entusiasmes porque realmente a veces no necesitamos tantas cosas, ¿no? A veces vemos muchas cosas bonitas en la página y escogemos 20, pero realmente no necesitamos tantas. Yo te sugiero que si vas a aplicar este tipo de compras, vayas únicamente por aquello que realmente necesitas. En cuestión de las tallas, también te sugiero que conozcas tu cuerpo y que tengas a la mano una cinta métrica porque a veces las tallas vienen reducidas. Generalmente en la ropa deportiva de lycra o de spandex o de microfibras. Generalmente esto viene muy chiquito porque son telas de compresión. No compren nunca tenis o zapatos en línea. Eso no lo deben hacer. Siempre vayan a una tienda física a comprar eso porque la horma de los zapatos, el empeño y demás generalmente varía mucho dependiendo del modelo. Entonces es una muy mala idea comprar en línea tenis o zapatos. Bueno, esos fueron todos mis hacks o todas las ideas que tengo para poder generar ahorro y para poder utilizar las tiendas online de adidas y de Under Armour. Estos consejos pueden ser aplicables a cualquier otra tienda online que ustedes quieran, pero como estamos enfocados últimamente mucho en el fitness y en el deporte, por eso hablo de adidas y de Under Armour. Y también quiero decirles que a veces si es como necesario cambiarle al look un poquito cuando ya llevas mucho tiempo con la ropa y la ropa ya se aguado y ya hasta ni te gusta para ir al gimnasio y no te motivas, a veces la ropa tiene un factor psicológico que te ayuda a mantenerte motivado en el gimnasio y por lo tanto con eso puedes alcanzar más rápidamente tus metas fitness. Es todo por este video, yo soy Lucho Garram, muchas gracias por haberlo visto, espero que les sirva. Déjenme saber si utilizan alguno de estos hacks, si ya los conocían o si tienen alguno que no se haya mencionado en este video. Nos vemos la próxima vez que tenga algo interesante que contarles. Chao. 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 Chao.